Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. Hoy quiero hacerles un video muy rápido para contarles acerca de una forma de protegernos contra todo lo que son phishing, código malicioso, inyección de código malicioso, ataques de hombre en la mitad, solicitud de firmas peligrosas, etc. Todo lo que es fraude en la Web3, les presento esta solución totalmente gratuita por ahora. De este Web3 antivirus que nos va a proteger de las transacciones que hagamos en la Web3 siempre revisando los sitios o los portales en los cuales nosotros entramos a transaccionar este plugin que se instala en nuestro navegador web, que es compatible con los navegadores por ahora está con Google Chrome, con Silla Firefox, con Brave y con el navegador de Windows, Microsoft Edge. Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like si este contenido les aporta valor, no les cuesta absolutamente nada y ayudan a que la comunidad siga creciendo y la creación de contenido de valor como este se siga dando. Entonces, hay una problemática gigantesca con esto porque a través de los robos que se han hecho de contratos inteligentes, de proyectos en la Web3, es multimillonario, ahorita lo van a ver, vamos a ver los datos y vamos a entender por qué es tan pertinente contar con una solución como esta que nos ayude a protegernos y que nos esté revisando en tiempo real los sitios a los cuales accedemos para revisar información, para los sitios de DApps de las diferentes blockchains y tener un entorno lo más seguro y lo más protegido posible. Entonces, esta plataforma llamada Web3 Antivirus nos permite recuperar la seguridad en Web3 evitando código metamórfico, tarritos de miel o honeypots, peticiones o llamadas de ataques de reentrada, peticiones de autenticación en nuestras web wallets, ataques de phishing, solicitud de firmas peligrosas, entre otros, validando si hay sitios web falsos, si hay honeypots, si hay código malicioso, etc. Entonces, con una solución como esta podemos explorar Web3 con total confianza, protegiendo o siendo protegidos por esta extensión que se instala en nuestro navegador y nos permite estar previamente revisando si hay algún tipo de contrato inteligente malicioso o sitios web maliciosos o malware que esté haciendo tipo de phishing o que esté haciendo hijacking. Cualquiera de estas modalidades en las que caemos a veces por desconocimiento, por ingenuidad, por falta de pericia o simplemente porque son muy hábiles los ladrones que hacen esto no son tontos, son hackers que entienden cómo funcionan estas plataformas, que las hacen totalmente gemeliadas o espejos y de esta manera pues nos pueden atacar. Esta solución ya ha filtrado más de 1.789.336 sitios bloqueados por este tipo de malware. Ha detectado 593 smart contracts maliciosos y es compatible por ahora con la blockchain de Ethereum y muy pronto va a estar Polygon y Arbitron. Entonces, ¿qué hay dentro de este Web3? Se instala esta extensión en el navegador y está examinando las partes y las propiedades que interactuamos con nuestra Web3, con la plataforma con la que estemos interactuando. Entonces, hay importantísimo tener en cuenta que Web3 antivirus nunca, absolutamente nunca, le pedirá acceso a sus wallets, activos, frases, semillas, private keys. Ojo, teniendo esto en cuenta, estamos un poco más protegidos. Entonces, básicamente está orientada a analizar contratos inteligentes, analizar tokens, a analizar la simulación de transacciones para ver si hay algo metido ahí, en semillas, código malicioso, inyección de código SQL. Detecta los sitios que hacen web phishing para también ir reseñándolos, ir catalogándolos e ir denunciándolos. Y, básicamente, los pasos son, se instala el plugin, como lo tengo yo aquí ya instalado. Este es el Web3 antivirus, aquí nos explica cómo usarlo. Activamos la protección en tiempo real. Aquí podemos entrar al dashboard. Y en el dashboard podemos ver cómo están nuestras wallets. Podemos tener wallets favoritas, hacer análisis de transacciones para saber el origen, quién envía, quién recibe, el recipiente, el tipo de riesgo, el website, qué tokens han sido aprobados, si tengo alertas de notificaciones de sitios maliciosos. Entonces, de esta manera nos empezamos a proteger y añadimos una capa de seguridad adicional a la que ya podemos tener con nuestra propia wallet. Recuerden que siempre les he invitado a utilizar billeteras de hardware. Yo utilizo la SafePal desde hace ya un par de meses y es una forma en que añadimos una capa de seguridad extra a las transacciones que realicemos y si aparte de eso complementamos el uso de una billetera de hardware, una Cold Wallet o una Hardware Wallet y le aplicamos un virus, un antivirus en Web3 como este, pues estamos un poco más protegidos. Una vez que se instala el plugin, vamos a recibir advertencias visuales de los sitios para saber si son sitios que tienen ya algún registro, algún antecedente. Recuerden que los sitios web, así como las personas, tenemos un pasado o antecedente criminal o un récord criminal, los dominios web también tienen eso, ¿no? Eso se llama el Web Reputation Service. Este antivirus Web3 está consultando bases de datos en tiempo real de los Web Reputation Service que han sido reportados y también de los DNS que han ido reportando sitios maliciosos, sitios fraudulentos, sitios con actividades sospechosas, etc. Entonces, recibiendo este informe de riesgo en tiempo real, podemos saber si entramos en ese portal o no y esto ya nos permite, por este semáforo, viendo con el color verde, es un sitio limpio, amarillo que tiene un riesgo y rojo que obviamente es peligro, nos abstengamos de realizar cualquier tipo de transacción con un sitio como estos. Nos va a aparecer una alerta visual, un pop-up que nos está mostrando la calificación del sitio y ahí ya entramos nosotros bajo nuestro propio riesgo. Por el momento, como les decía, el costo es cero. Más adelante van a tener una versión premium para los que quieren ir un poco más allá y de pronto ya hacer un filtrado por dirección IP, se utiliza una VPN también para que le filtre dentro de la VPN, etc. Pero básicamente son cinco los aspectos más importantes que hace este Web3 Antivirus. Validación de sitios web de phishing, análisis de contratos inteligentes, analiza los tokens y los smart contracts, simulación de transacciones y evaluación de riesgos y vulnerabilidades. Esa es una detección en tiempo real de todo eso. Entonces, aquí podemos también solicitar esta valoración, esta calificación para los que están desarrollando portales o contratos o servicios de este tipo, pues pueden solicitar como el sello de verificación y de validación de Web3 Antivirus para que ya se tenga como esta garantía que es un sitio libre de cualquiera de estos ataques o de estos tipos de amenazas. ¿Por qué elegir a esta, o por qué instalar este plugin? Pues instalación simple, sin complicaciones, sencilla, no requiere un pago ni información personal, es totalmente transparente el código abierto con el que se está realizando, fácil de comprender, como les digo, es un semáforo que nos indica que verde es un sitio limpio, amarillo es un sitio potencialmente riesgoso y rojo es un sitio totalmente riesgoso y no hay que interactuar con él. Actualizándose constantemente en tiempo real, ha evitado la pérdida o ataques de más de 65 mil millones en billeteras que han sido reportadas como envenenadas entonces esto ya son cifras mayores imagínense cuánto dinero se roban los hackers de esta manera más de 65 mil millones en estos últimos tres años pienso que ha sido una locura lo que los hackers han robado a través de estos sistemas utilizando breach, utilizando phishing código malicioso, etc. entonces 164 mil 172 ataques de envenenamiento total han sido frenados gracias a esta herramienta y más de 216 ataques de envenenamiento cada 24 horas estos son algunos usuarios que han hablado acerca del uso de esta herramienta para los que quieran documentarse y ver algún tipo de retroalimentación de los usuarios que ya la están usando este portal ya ha sido citado en medios de comunicación como Forbes, Cointelegraph, Bitcoin.com, Yahoo Finance AMB Crypto y Coin Codex si tienen dudas aquí está como el how to de preguntas y respuestas más seguro, más usado aquí podemos ver para qué navegadores está portado, cuál es la diferencia con otros antivirus tradicionales cómo me protege exactamente cómo uso este antivirus para Web3 está toda la información para los que quieran revisarla se las dejo en la descripción del video esto ya prácticamente es solo leerlo para estar bien informado y nos muestra también un boletín de noticias para estar permanentemente actualizado de los nuevos tipos de amenazas que se dan en las redes entonces esto es lo que quería contarles en este corto video espero que revisen la información y si consideran pertinente protegerse con una solución como esta pues así lo harán un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega